Se encuentra registrado en el artículo 503 del libro segundo del Código Integral Penal. Se refiere al testimonio, particularmente sobre el testimonio de terceros. Patricio Donoso, por ejemplo, sostenía que la normativa pulmera este derecho y que el trabajo profesional de los periodistas está en riesgo, pero dicho criterio es rechazado por el bloque oficialista. Tendrán la obligación, so pena, de tener serias sanciones de índole penal no civil si no dicen la fuente a la cual recurrieron la información que le dan a conocer al ciudadano. Jamás este código estará en contra de ningún artículo de la Constitución del Ecuador, por lo tanto eso es concomitante. Buscamos la opinión de un periodista con más de 20 años de ejercicio profesional. Él es Fabricio Vela quien recuerda la importancia de la jerarquía de la normativa ecuatoriana. Hay que destacar que la Constitución está por encima de cualquier ley secundaria, de cualquier ley orgánica o ley ordinaria. Y sobre esa base reconoce que la Reserva de la Fuente está respaldada por la Constitución de la República en su artículo 20. Lo ratifica la ley de comunicación en el artículo 40 y el 503 del COIP también sigue esa línea, sostiene. Nos releva de cualquier tipo de duda si lo leemos en su integralidad. A mí como periodista probablemente está en legítimo derecho la fiscalía de llamarme a pedir una declaración, pero yo tengo el legítimo derecho de guardar el secreto profesional y de garantizar la reserva de las fuentes a las cuales yo accedí para hacer ese trabajo periodístico. La normativa entonces, añade, no se contradice y por el contrario en este tema es complementaria. Eduardo Córdoba, Ecuador TV